¡Hola, hola, hola! Bienvenidos a este podcast nuevo que le hemos querido llamar Retro Age. Yo soy Ash, Ash the Dragon, la dueña de este canal, Andrea para los amigos, la presentadora de este podcast especial Retro, para aquellos que añoran tiempos pasados, pero no por ello dejan de pensar en el futuro. Y bueno, tal como hemos estado haciendo estos últimos programas, tengo invitados conmigo en este programa. Como no, aquí nuestro experto en colecciones, Rakara Alia Alberto. ¡Un saludo, Alberto! ¡Hola, aquí estoy preparado ya! Y otro de nuestros conterturios habituales, que ya os sonará si nos conocéis un poco de Twitter, de foros, en general nos seguís un poco por ahí. Aquí tenemos también a un veterano en este mundillo, como es nuestro amigo Luis, también conocido como Retro Consolero. ¡Hola, buenas, Andrea! Y como verás, ya no hay más peleas, porque como cada uno estaba con un rincón, y Pablo ya no vino, el campeón soy yo ya, ¿no? Por caotécnico o por abandono, pero ya soy yo el campeón. Sí, es que el tema que tenemos hoy es demasiado retoso. Bueno, animalito, ¿no? No lo pongáis así, el pobre. Lo que pasa es que no puede venir porque tiene otras cosas que hacer, pero a poco el próximo programa volverá, volverá. Sí, hombre, entonces aquí le mando un saludo a Pablo. Muy bien, seguro que te está escuchando y te saludo así con la manita. Pero bueno, el tema de hoy del programa, si habéis estado siguiendo estos últimos programas, habréis visto que nos hemos centrado mucho en lo que es el retro, lo que ha significado el retro, lo que puede significar para un jugador de hoy en día jugar a juegos con bastantes años a sus espaldas, pero hoy queremos dar un pequeño giro a lo que es los temas que hemos estado tratando últimamente y centrarnos no ya en el retro en sí, sino en un género que ha marcado mucho en la historia del videojuego, un género que cuando os diga cuál es vaya a pensar, claro, es súper retro, pero que a la vez de ser retro, en cierto modo está bastante presente a día de hoy, a su manera, porque digamos que sin él muchos de los juegos que tenemos hoy en día no podrían ser, beben mucho de este género. Hablo de los beaten ups, estos juegos que en los años 80 y años 90 fueron los reyes absolutos de la industria, que en todos los salones recreativos había uno, dos o incluso tres o cuatro juegos de este género y que sin duda hemos disfrutado mucho los que tenemos ya unos añitos a nuestras espaldas y los que no los tenéis, muchos de los juegos que jugáis hoy en día beben directamente de este género, si bien el género puro en sí ya no es tan habitual de ver el día de hoy, aunque no tampoco ha desaparecido, pero bueno, es algo que trataremos más adelante. Para empezar un poquito hablaremos un poco de los orígenes de este género, porque digamos que, hombre, juegos de este estilo que básicamente para los que no lo conozcan, como es un pequeño toque rápido de decir cómo es el género, porque bueno, los que ya sois más mayores seguro que lo conocéis, pero seguro que también hay alguien más joven escuchándonos, así que un pequeño repaso. Los beaten ups son básicamente los juegos en los que llevas un muñeco y le vas partiendo la cara a todos los que se te vienen, que dicho así, pues casi todos los juegos son así, pero no del todo. Digamos que son los clásicos juegos de yo contra el barrio, los juegos en los que ya vas avanzando por los niveles, con multitud de enemigos que te acosan y es básicamente el lineal partir cara, lineal partir cara, que eso era lo que se llevaba en aquella época. Pero bueno, digamos que el primer beaten up así más influencial de la historia de los juegos, fue Kung Fu Master de 1984 y también digamos que tuvo bastante importancia Renegade, otro juego que salió en 1986, que ya metía lo que son las temáticas, los tópicos básicos de un beaten up, que son los escenarios así típicos de ciudades, de barrios bajeros, los kinkis y encontrarte pollos tirados al suelo, básicamente. Pero bueno, ya he hecho una pequeña introducción, vamos a dar paso a nuestros invitados para que ellos nos cuenten sus experiencias con los beaten up, sus juegos favoritos, en general para que estos pisos andas solo. Así que aquí Alberto cuéntanos, para ti que es un beaten up, tus recuerdos con los beaten up, te gusta partirle la cara a la gente, etcétera, etcétera, te doy paso. Bueno, yo los beaten up estos, pues es uno de mi género favorito, pero además desde que empecé con los juegos. Si es cierto que en los 80 también había ya los primeros beaten up, como has comentado, y demás es un género que alcanza el esplendor en los 90, no es cuando más despuntas, luego ya empieza a bajar. Pues bueno, en materia de beaten up, si me paro a recordar, en experiencia personal, probablemente el que me marcó el primero fue Streets of Rage, porque te compras la Mega Drive y es un juego que era muy fácil de conseguir, por estos cartuchos recopilatorios que te traían tres juegos en uno, y estaba aquel Mega Games 2, que además de Streets of Rage se traía otro beaten up, que era Golden Axe, otro clásico de Sega. Y Reven o Sinobi, menudo cartuchazo. Sí, menudo pack, la verdad. ¡Madre mía! Pero bueno, concretamente estos dos del género que toca. Claro, y a partir de ahí, probas lo que es la experiencia beaten up y te engancha al género, porque tiene muchos elementos que interesan. O sea, primero que tiene mucha acción, no te aburres, no te cansas, porque siempre están viniendo enemigos, siempre estás cargándote enemigos, y sobre todo tiene un elemento que, aunque no es algo común en todos los juegos del género, sí es algo muy habitual, que es el modo cooperativo. Entonces es el típico juego que te coges con tu hermano, ponéis dos mandos, los ponéis a jugar, ¡Venga, cárgate tú a ese, yo a este! ¡Ay, me has dado un golpe por la espalda, traidor! ¡No me des más! ¡Oh, mira a ese pollo! ¡Cógelo tú, que te falta vida! Bueno, pues cosas es ese elemento. Y a partir de ahí, pues vas probando otros juegos del género, otros similares, y te vas metiendo, y te vas metiendo, y te vas enganchando. A partir de ahí, pues probé muchos arcades. Antes incluso, de Steven Rage había jugado algún arcade, sobre todo aquel mítico de los Simpsons, el de Konami, de cuatro jugadores, que me quedé toda la vida esperando que llegara consola, y no llegó hasta hace unos años, que lo reeditaron. Y bueno, aparte de estas sagas, Steve's of Rage y Golden Age, como digo, en arcades, pues como Cadillacs and Dinosaurs, de Final Fight, cualquier juego, que llegaras al arcade, o sea, lo típico de llegar al arcade, y decir, mira, deja jugar a cuantos, es en plan de este estilo, a por él, o sea, era siempre a por él que te ibas, la máquina que fuera, si te olía a eso, querías jugar, por lo menos en mi caso. Y bueno, pues con los años, he ido jugando a muchos otros, en Megadeth, por ejemplo, juegos como Geek of Justice, Power Rangers The Movie, que no es muy conocido, y la gente lo puede echar un poco atrás, así por el nombre, pero es muy bueno. Aparte de esas sagas que hemos dicho antes, Steve's of Rage y Golden Age, pero ya como sagas, o sea, no solo las primeras entregas, sino que te ibas a probar el segundo, el tercero, y juegos por el estilo. Luego, ya por ejemplo, en Saturn, ya en siguiente generación, están ahí los Dynamite Deka, que aquí se llamó Daeshkan Arcade, que es una especie de heredero espiritual de Streets of Rage, luego explicaremos, podemos hablar, explicar un poco más, por qué, cuando hablemos de Streets of Rage en detalle, y también juegos como Fighting Force, en PlayStation, que también está relacionado con Streets of Rage, también tocará hablar de él, y cosas similares, ya a partir de ahí, ya el género empezó a decaer un poco, y bueno, ya en tiempos más recientes, cuesta más, ¿no? pero claro, a medida que el género ha ido decayendo, han ido saliendo menos juegos, te vas tirando hacia el retro, para los, para jugar a los que no, no pudiste jugar en su día, y a partir de ahí, he descubierto muchos otros, como, como Vendetta, The Punisher, bueno, The Punisher se lo llega a jugar en su día, montones y montones, ese es un género muy prolífero, doble dragon, battle toads, cualquier cosa que huela a beat'em up, ya es digna de mi interés, y bueno, yo creo que ahí es el tema más retro imposible, ¿no? porque, es un género que como digo, hoy en día, no, no hay mucho, hay algo, como después veremos, pero si quieres, jugar con un combi, beat'em ups, te tienes que ir a los retro, que es como digo, lo que me pasó a mí, a partir de cierto momento, ya dices, bueno, pues si quiero más nuevos, me tengo que ir para atrás, pues sí, y bueno, tú Luis, tu experiencia con los beat'em ups, pues mi experiencia empezó pronto, en los arcade, porque, porque yo sí que, sin duda alguna, era mi género favorito, en, en las máquinas recreativas, era el que más me gustaba, luego ya en consola, como, después de la 3.2600, tuve la Master System, ahí ya no eran tan buenos, porque ya, por limitaciones técnicas, capaban los de los dos jugadores, que como bien, puntualizó aquí Rakar, era uno de las, de la, de los puntos, fuertes a favor de esto, era muy entretenido, jugarlos sobre todo, a dobles, era una pasada, hombre, eso es de que, ten cuidado que me das, a mí me daba un poco por saco, los que hacías daño al compañero, casi me gustaban los otros, porque, siempre estaba el que no sabía jugar mucho, y ese sí que le daba, todo lo que se movía, incluso a ti, a lo que pillaba, y tenías que decirle, tú abajo, yo arriba, tú arriba y abajo, pero coge un plano, bajo, así que, la verdad que eso es, es muy bueno, y, y yo, yo empecé pues muy, muy pronto, yo creo recordando, los primeros que debí jugar, el recreativo fue Golden Age, y ya me quedé enamorado, del género, y sobre todo porque, porque me encanta, me encanta esa temática, la temática del, de lo medieval, espadas, bárbaros, y, y esto, siempre me, me gustó mucho, y luego ya pues, en arcade, pues estoy jugando a muchísimos más, también recuerdo, Final Fight, por supuesto, que fue otro que me, que me encantó, de los últimos, ya que jugué, en recreativa, que era ya cuando iba al instituto, ya no en la época del colegio, sino en el instituto, fue Cadillacal de los Aureos, también, espectacular, me acuerdo de jugar muchísimo, un verano, al Ninja Gaiden, al Ninja Gaiden, el del arcade, que luego, diríamos que salieron, muchas versiones, y a todo el mundo, dice, el Ninja Gaiden, el que tiene el de Master System, coño, pero el Ninja Gaiden, no es un beat en up, y dice, el que tiene el de NES, claro que no, es, no es un beat en up, y luego no está, ni siquiera entre esos dos, que no tienen el mismo juego, ojo, que es gracioso, lo del Ninja Gaiden, que salió, en el arcade, y luego, digamos, la única conversión, a consola, que mantiene, lo que es la idea, y lo mismo que el arcade, es el de Atari Lynx, porque los demás, son completamente distintos, veas ejemplos, como el que sacaba Toki, y el Atari Lynx, hace la conversión del Toki, pues oye, joder, mucho más limitada, pero la conversión del arcade, y luego llegaba Mega Reef, y se inventaba un juego distinto, no por ello malo, que conste que todos los de, todos los Ninja Gaiden, que yo ya te digo, yo tengo el de NES, el de Master System, el de Game Gear, y el de Lynx, tengo los cuatro, no lo que decir es que tengo los cuatro, los cuatro son muy buenos, pero a mí el que me gusta, porque Beat'n'Up es el de Lynx, y ese es muy bueno, un poco raro, porque caminaba como en Diagonia, el Ninja, la verdad que caminaba, era un poco extraño, y algo difícil de ello, pero estaba muy bien, y luego pues muchos, muchísimos, Alien Storm también, ¿qué más juegos? Bueno, los típicos de Tortugas Ninja, también de cuatro, como el de los Simpsons, el de los Simpsons, por ejemplo, no jugué hasta, hasta hace dos veranos, curiosamente, en una sala recreativa que había en la Tía, este verano, pasado, vamos, hace dos no, este verano, fue cuando jugué por primera vez a él, en recreativa, vamos, pero las Tortugas Ninja, sí que había jugado, estos de cuatro, no te creas que me gustaban mucho, no era, prefería de dos, y luego, bueno, pues muchos, muchos, en consola, sí que ya en Master System no, pero luego en las demás, pues también aproveché a, a jugar a muchos, muchos de ellos. Pues bueno, la verdad es que, tienes una experiencia bastante prolífica con este género, yo, la verdad es que también, es un juego que me gusta mucho, que, lo jugué mucho en la infancia, y lo seguí jugando a día de hoy, incluso, lo que considero la evolución del género, los hack and slash, es actualmente uno de mis, de mis géneros favoritos, y la verdad es que siempre, siempre he jugado bitenar, el primero que recuerdo, aunque no estoy segura, de que fuese el primero que jugase, pero si el primero que me viene a la mente, en cuanto a, a tiempos Allende, sería el Last Battle, de Megadrive, que es un, es una versión, bueno, realmente en Japón, está basado de, en el manga, este de El Puño de la Estrella del Norte, pero al traerlo a occidente, le quitaron la licencia de, de el manga, y después le cambiaron el nombre, y con algunas cositas más, vamos, nombres de los personajes, y sobre todo, la sangre, que la versión japonesa es bastante sangrienta, pues yo, yo lo jugaba en, en Mega Station, vamos, en Mega Drive, y, es el primero que recuerdo, de intergénero, pero vamos, hay muchos, muchos, muchos que jugué en su día, por supuesto, este hijo Rage, sobre todo el primero, lo jugué mucho, y el tercero también, lo jugué mucho, Baddletoads, que es, sin duda, si no mi favorito, casi, casi mi favorito, pero bueno, de la saga, la verdad es que soy muy, muy, muy fan, así que habría mucho, de lo que habla de ella, también me gustan bastante, otros así como, el de Power Rangers Movie, que lo comentaba antes de Alberto, también me gusta bastante, uno que se llama, Cruz de Tudes, que es de Data Est, también muy, muy chulo, muy bueno, muy bueno, y sobre todo muy original, porque la verdad que está cargado, de humor absurdo, y humor negro, que me mola bastante, pero es que creo que Andrea, deberías puntualizar un poco eso, porque yo, yo te dije por ejemplo, que el primero que recordara, haber jugado, puede ser Golden Age, pero claro, si nos vamos a meter, a encasillar estos, está claro, este tipo me refiero, el que es 2D puro y duro, entonces está claro, que el primero que jugué yo, fue Kung Fu Master, y el segundo, Altered Best, o sea, entonces, estos como, hay que puntualizar ahí un poco, ¿son beat'em up, realmente son beat'em up, o diferenciamos un poco entre ellos, porque está claro, que son bastante distintos, está la diferencia, entre lo que es, lo que es el género beat'em up, que es el más amplio, que hay otro tipo de juegos, y luego los clásicos brawlers, que son estates que puedes mover hacia arriba, hacia abajo, o en el fondo, que son más de, de tipo, más cargas, que más cargas por el barrio y demás, entonces, exacto, yo, yo siempre consideré eso, como beat'em up, y mucha gente, considera eso, juegos, porque, es que si te buscas listas de juegos, o buscas en vídeos, en beat'em up, nadie te mete un, 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 una estrella de la muerte, por ejemplo, que me comentas, el típico, siempre se va, de lo que se conoce, como la perspectiva, esta no, de las tres dimensiones, las dos y medio, digamos, porque tienes como ese, ese efecto de profundidad, es básicamente la diferencia, que hay, entre que solo te puedas mover, lateralmente, o que si te puedas ir hacia el fondo, y venir, o sea, como un desplazamiento 3D, o sea, luego hay juegos, que son híbridos, hasta, por ejemplo, el Batman, el Batman, de Super Nintendo, en los que, tienes este desplazamiento, 3D, habitual, y luego, tienes también niveles, fijos, en los que solo te metes, te mueves lateralmente, subes, saltas, como en el, 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 el Chukruz Dudes, este que decía, Andrés antes, o en, en el, el Last Battle, el Puñas de la Norte, del Norte, y cosas así, o sea, son cosas, que, lo que te cambia, es la, la pantalla, la perspectiva, donde lo estás viendo, la forma de desplazarte, pero son, estás dentro de este mismo género, como por ejemplo, el Telen V, que, el Telen V, también es, que yo no sé como Andrea no lo menciona, porque si te digo la verdad, se me ha pasado, no me ha pasado, el de, el de, el de las crías del Norte, joder, que es, el de las Battle, este que es, que es, joder, para ti, oye, no es que esté mal, porque es bastante peor, que el, sí, el de la Telen V, no sé, el de la Telen V es muy mítico, sí, es lo que dice Alberto, la verdad, es que el de la Telen V me encanta, y lo jugué más o menos, a la misma vez, que el de la Telen, que el de la Battle, pero, no sé por qué, se me ha venido primero la Battle a la cabeza, y vos que quizá, no sé, yo te diría que me marcase más, porque no, la verdad es que el de la Telen V me marco más, pero me ha venido antes a la cabeza. Claro, es que es un género tan enorme, yo por ejemplo me he dejado alguno, y seguro que el otro consolero también se ha dejado alguno, que luego ya iremos hablando en profundidad, y seguro que van saliendo. Sí, yo ya me estoy acordando de muchos, es que no dije, pero bueno, no me voy a presentar ahí, uno tras otro tras otro, las cosas, a lo mejor luego, cuando vayan saliendo, claro, es que son tantos, es un género enorme, son tantos y tantos juegos de tantos años, que te acuerdas, vas acordando de los puntuales, pero luego van saliendo temas. Claro, es que, es como dices, es súper prolífico, y sobre todo, es un género muy mítico, entonces siempre, siempre te vas a acordar de alguno. Hombre, es tan mítico que solía ser, por eso luego había algunos que, bueno, cambiaban, solía ser lo típico de que, secuestraban a tu novia, o a la, o a la chica de turno, y tenías que ir a rescatarla, pues pasando, ya te digo, pegando a todos los esbirros del jefe final de fase, y así, una tras otra, una tras otra, hasta llegar al final. Sí, como algunos añadían, algunas cosillas, como por ejemplo, me acuerdo eso del Alien Storm, la pantalla esta, en la que te parecían los, los aliens estos, detrás de las estanterías, y que tenías que dispararles, como en primera persona, os dais cuenta, ¿no? Sí, sí, iban metiendo cositas, claro, pues en Cadillac, en Cadillac and Dinosaur, cuando ibas con el coche, la fase que, efectivamente, la fase que coge, que coge el coche, y que te haces esta, que te puedes, bueno, incluso la puedes pasar, yo muchas veces lo hice, sin bajarte del coche, sí, sin bajarte, derrotar a la moto, ahí pegándole con él, y luego, pues tenías otros también, por ejemplo, que te añadían cosas, como si hubiera los, una especie de vehículos, que tenías, porque mira, ahora me vino también, en Recordar Golden Age, me vino a la cabeza, el de Kings of the Round, este de, de Lancelot, y el Rey Arturo, y todo el rollo, que estaba muy bien, porque también me gustó mucho, la estética del juego, este estilo medieval, estaba muy bien gráficamente, y puedes subirte en caballos, lo mismo que, de los dragones, de Golden Age, que otros no te lo permitían, pero vamos, que para ser, un beat'n'up block, yo consideraba el beat'n'up este, tenías que poder desplazarte, arriba, abajo, derecha, izquierda, y ser, básicamente, tenía esos parámetros, poder coger, no siempre, pero era muy bueno, poder coger armas, armas del suelo, que podían ser, como un cárcel de los sabios, incluso de fuego, pero normalmente eran, la típica tubería, el palo, y el cuchillo, y luego, pues, coger otros ítems, que te recargaban vida, en ciertas, en ciertas, partes, de la fase, mientras vas avanzando, y esos son, digamos, los, los parámetros básicos, del beat'n'up, por eso yo no considero, a los arcas más, la sucesión de los beat'n'up, sí que a lo mejor, sí tienen cosas y tal, pero yo, un beat'n'up para mí, lo defino muy, yo tengo el concepto muy, ya muy cerrado, muy preconcebido de él, pero tú tienes el concepto de brawler, el típico brawler, este, sí, 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 yo tengo este, y para mí eso es lo que, o cada uno lo llamará como quiera, o como sea, o el hackaslack, etcétera, yo este es lo que considero, lo que es el beat'n'up, no sé cómo llamar, digamos, al Kung Fu Master, por ejemplo, pero bueno, yo esto para mí es eso, el brawler este es el beat'n'up de toda la vida, y tiene que ser así, porque mira que los hay que tienen muchas cosas, lo mismo que esto, el vigilante, el anterebest, hay muchos. el vigilante es lateral, o sea, aquí no es el colateral, pero es la típica temática de Matt McCarras, y de este, de salvar a todo. Lo mismo, lo mismo de contra el barrio, lo mismo que te sale, eeeh, incluso eso, los típicos moteros, eeeh, todo el rollo, secuestra a tu novia, es que es todo, pero no, no lo meto porque le falta eso, le falta de gomis, y mira que también coges armas, nunchakus, y palos, y cosas así. Es otra vertiente, es otra vertiente del mismo género, por ejemplo, ahí está doble dragón, ahora hay doble dragón, sí que no tienes duda, No, no, doble dragón, no, doble dragón, sí es perfectamente, puesto que tiene este, este movimiento. Que por cierto, yo solo voy a dejar a Andrea, pero doble dragón, y, 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 por donde va, y, 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 y duble dragón tuvieron un, un juego, crossover, que, bueno, la verdad es que aquí a Europa, creo que no llegó, si llegó solo fue la versión de NES, creo que no, la versión de NES no llegó tampoco, bueno, la cosa que, ehh, doble dragón era un, el juego estrella de, de, de la época, tuvo muchísimos éxitos, de hecho, tuvo hasta una película, que no mucha gente la recordará, y, 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 que también estaba bastante de moda en su momento, aunque mucha gente lo veía como copia de Tortugas Ninja, pero, personalmente, me parece que tiene bastante gato por sí mismo, sin, sin tener que pensar en que son, um, um, atracios, y pedos, como parecidos a las Tortugas, pero no, más allá del aspecto físico, la verdad es que tienen una personalidad propia bastante marcada. Hombre, pero a primeras, no negarás que, todo el mundo va, a eso, es que, es que es inconsciente, es inconscientemente, la verdad. Claro, que tú ves bichos verdes, y dices, ya está como la Tortugas, pero cuando lo juegas es radicalmente distinto. Claro, pero cuando lo juegas es totalmente distinto, de hecho, Battle 2 tiene muchísima personalidad, sobre todo, en, en el, en el último que sacaron, es el Battle 2 Arcade, que por cierto, también es bastante desconocido, y ahí sí que, te rochan por todos los contados, por todos los poros, lo que es esa mala leche que tiene Rare, y que Battle 2 lo tiene, muy, 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 muy inculcado, la verdad. Ya en los primeros juegos, se ve que tienen algunos toquecillos así, un poquito fuertes, como que las ranas transformen partes de su cuerpo, en, yo que sé, taladro, o pies gigantes, y golpeen a los enemigos con eso, pero en el Arcade le dan un puntito más todavía, y ya no solo lo se transforman, sino que directamente pasan al gore, ya te clavan el taladro, y ves los chorreones de sangre, y los cerdos gritando, que eso mola un huevo. Yo eso, ese sí que no lo jugué, pero la verdad es que siempre vi la distinción entre ellos, porque esto, digo, va, quieren enfocar un poco más al humor, eso de que cogías y hacías el combo, y te aparecía el pie ese mega gigante y tal, en plan más, sí, más humorístico, y luego, el tema gore, más de un beat and up, va tirado por ese camino, antes hablábamos del Cadillacs and Dinosaur, que no se cortaba un pelo, o del Punisher, cuando sabemos cómo es el Punisher, pues todo eso se plasmaba en el juego, ahí en cualquier momento, cogías una ametralladora, empezabas a disparar, y llovía la sangre por la pantalla, me acuerdo aquella escena del Cadillacs and Dinosaur, que seguro que os acordáis también, que llegaría hasta uno de los jefes con dos machetes, cortando un Tegosaurus con la mitad, sí, solomillos, estaba sacando solomillos para los textos, sacando piletes, muy bueno, sí, el de la segunda fase, creo que es, el de la segunda o el de la tercera, ahora no me acuerdo, no es que atimaban en violencia, sobre todo a partir de cierta época, ya cuando llegó Mortal Kombat, y se desmeleraron un poco con estas cosas, ya los propios beat and up, digamos que metían allí su tomate por medio, incluso podríamos meter Splatterhouse ahí, como beat and up sangrientum, sí, de esos de dentro de los desplazamientos lateral, podría entrar en ese tipo. Y además bastante, porque Splatterhouse es básicamente como estar viviendo una película de viernes 13, pero yo creo que incluso peor. Sí, pero yo ya te digo, yo ese por ejemplo, no lo metería, bueno, aparte de por, ya sabéis, lo del, lo del, lo del que vamos, que solo tiene un, o sea, que no tiene, que no tiene desplazamientos hacia arriba, sino ya por la propia estética del juego, esto lo veo más, un juego, no sé, más diferenciado por eso, de core, o de horror, o llámalo X, porque, porque mira que es verdad, que sí que hay sangre en algunos de estos, que ya un poco más violentos, pero hostias, la estética lo saca completamente de, no sé, y eso que luego vas a rescatar a la chica, pero, no sé, yo esto sí que no lo encajo aquí, ¿eh? Es que yo creo que hay que diferenciar entre temática y género, una cosa es el tema, que puede ser de cualquier cosa, de terror, de humor, de lo que sea, aunque predomine una temática en el género, y otra cosa puede intentar género en sí. Claro, y está Alien Storm, por ejemplo, no es un yo contra el barrio, en el sentido de que no vas a pegar macarras, ni tampoco es Golden Axe, pero, a matar alienígenas, ¿no? Entonces, como que la, la temática es como la excusa, ¿no? Para pegar golpes, pero que... Sí, también, mira, otro que me dejaba aquí, otro de mis favoritos, que metería entre los, por lo menos, favoritos, es el Mutation Nation, que es de SNK, para NeoGeo, y lo mismo, y este es de, no aliens así de estos tan, tan achaparrados como Alien Storm, muchos de ellos son, como personas, pero con cara de alien, y este también era, era alienígenas, eran mutaciones, vamos, eran mutaciones de humanos y de tal, y tenías que pelear con, bueno, y jefes finales, bueno, los bicharrancos, horrendos. bueno, o Tibor Justice, el Tibor Justice de Mega Drive, que son robots, tú llevas robots, además te lo construyes tú, le dices las piernas, los brazos, el cuerpo, la cabeza, y luego, en mitad de la batalla, pues si ves que vienes un enemigo con una sierra, y te gusta, pues si arrancas el brazo, y te lo moques tú, y la usas tú, o sea, ya ahí, son variaciones de temática, que, bueno, está claro que hay muchas temáticas, claro, o el de los Simpsons, que comentábamos antes, que son los Simpsons, no tiene más, aquel mítico arcade de Konami, que, que bueno, no le habré echado yo monedas en su día, me recuerdo que, de hecho, llegué a pasarme, para pasarte un arcade, además, cuando te pasabas un arcade, era como que se remolinaba allí la gente, en torno para ver el final, todos ahí expectantes, y, y me dejé después. Te volvías el amo del vecindario, durante un par de días, o, por lo menos un ratito. Pues, recuerdo que más o menos lo pasé con mi prima, jugando los dos, y nos dejamos 500 pesetas cada uno, para pasarnos, o sea, mil pesetas en total, que son 6 euros ahora, ¿no? Pero era, entonces era muchísimo más... No, no, aquello era un dineral, tío. Sí, a ver quién se dejaba aquello en el arcade, ¿no? Bueno, pues, no lo dejamos, y no lo pasamos, porque, era un juego dificilillo, bueno, claro, cuanto más dinero le echabas, pues, más podía seguir, y nos lo acabamos. Sí, nos está clara que las temáticas, que hay de todos, de todos los tipos, así, haciendo un repa, más que las cuantas, pero bueno, la, la principal, 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 es esta, ¿eh? o los ex policías, o los, o el novio, el novio que va a rescatar a la, a la, a la chica, la verdad que es eso, suelen estar ambientados, estilo, Street of Rey, Final Five, Renegade, también me resulta curioso, que a día de hoy, cuando la gente, tú le dices años 80, si se piensan en la estética de los años 80, y coincide con esa estética concreta de los Vitenap, de los Macarra, las Calles Sufias, de las grandes fronteras, pero de los 90, de los 90, pues sí, Andrea, dijiste, que los estaban, los Vitenap reinaban en los salones de los 80, digamos, los muy finales de los 80, ¿eh? Claro. Muy, 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 muy finales. Son más de los 90. Sí, sí, los Vitenap, de los 90. Es cierto, es cierto que, que estaba por ahí, bueno, Double Dragon, incluso Golden Axe, pero Final Fight, Cadillac and Dinosaurios, etcétera, todos los demás vienen en los 90. Principalmente ese, ese género. Digamos. Como tú bien dices, como bien dice ella, es verdad que las estéticas, muchas de ellas, de este estilo, están ambientadas en esto de los 60, que estaba tan de moda por el Bronx, y lo de los pandilleros, porque los más famosos son eso, eras tú y tenías que ir como contrapandilleros. Digamos que la época dorada del género es finales de los 80 y primera mitad de los 90. Sí. Y a partir de ahí empezó a bajar. Sobre todo los 90, sí, en principio de los 90 empieza a despuntar ya con grandes títulos y llega hasta a mediados de los 90 todo su esplendor, que es lo que dice ella. Así que había, yo me acuerdo de llegar a Recreativos y ser el género que predominaba. Yo me acuerdo de ver a la vez el de Punisher, el... Y al alcalde de los Andinosaurios, que usaba la misma placa. El alcalde de los Andinosaurios, me acuerdo de ver incluso Final Fight, que era más antiguo, y de ver esos, sí, varios alabes de estos, y más incluso que juegos de lucha. Sí, los de lucha solían estar más el del momento, pero no había tantos que predominaran. Y luego sí, ya estaban los típicos sueltos. Por ahí me acuerdo del Super Pan, el Super Pan siempre. El problema es que... Siempre estaba el puzzle buble, siempre estaba por el suelto. Es que los de lucha, sí, los de luchas, es como que al estar más cerrado, al ser solo uno contra uno, no terminaban de gustar a todo el mundo. Hay mucha gente que los juegos de lucha uno contra uno no le convencen. Pero los beaten up, como ofrecen la posibilidad de ir pasando niveles y pantallas y demás, y en ese modo cooperativo, eso es. Y cooperando, porque no muchos juegos eran de cooperar, por eso tenían tanto éxito. Digamos que... Tú si jugabas el puzzle buble, pues era uno contra otro, y uno perdía y se acababa. Uno de lucha, uno perdía y se le acababa. Pero no, en este estilo de juegos podíais jugar los dos durante mucho rato. Hay que entender el contexto del arcade. Tú imagínate que vas al arcade, vas con tu dinero, tus moneditas, tu colegada con tus moneditas, echáis el dinero, os ponéis un juego de lucha, un Mortal Kombat, un Street Fighter. Cada vez que ganas a tu compañero, le estás costando dinero. Sí, sí, sí. Dura nada. Porque, claro. Tres rounds a los sumos y se acabó. Y esto... Eso es. Puedes jugar mucho tiempo con ello. No es lo mismo, no es lo mismo que un beat de NAB, en el que los dos estáis echando dinero para ayudaros mutuamente a completar el juego, a pasaros el juego. Entonces, por eso los beat de NAB tiraban más. Eran más tragamonedas. Claro, incluso ya te digo, también en los juegos, por eso, no solo ese género, me refiero a otros que hacían eso, porque el Tetris, por ejemplo, al que le gustaba el Tetris, jugaba, pero jugar con uno, aunque no le perjudicaras a él, que jugaba, es que cada uno hacía su partida. No era como el Super Punk, por ejemplo, que era otro que llamaba muchísimo, porque los dos estáis influyendo en la partida, los dos juntos. Claro, sí es verdad que eso es un aliciente, sobre todo en aquella época en la que me gustaba jugar al lado de tu amigo. Sí, luego esta fórmula, esta fórmula había otros juegos que no eran beat en up, como por ejemplo, el Sarser Riders, pero que también funcionaba igual que ellas, ¿no? Claro, claro, claro. Esa clase de, aquella placa de Konami que permitía jugar a cuatro, que es la que usaba los Simpsons, las Tortugas Ninjas, el Sarser Riders, el Vendetta, el X-Men, todos estos juegos usaban la misma placa y aquellas placas dieron miles de horas de diversión y monedas a los dueños de los recreativos. Y buena fama bien ganada Konami, porque... también con Capcom el trono de los beat en up. La verdad que eran los auténticos reyes, las dos compañías de la época en este género, no había que les tosiera. Sí, en este género estaba Capcom, Konami, SEGA y poco más, porque las otras había una compañía que tenía... SNK algo sacó, pero por debajo, por debajo de ellos. El resto de compañías hay otros juegos, pero a lo mejor tenían un beat en up, dos beat en up, no sabían tener más. Es como que las que tiraron de este género mayoritariamente fueron esas tres. Capcom, Konami, SEGA, de hecho, en Arcades tenía al Golden Axe y al Néstor, pero luego en consolas nos trajo Streets of Rage, que es curioso que nunca llegó a recreativas. Bueno, bueno, lo de que nunca llegó a recreativas lo podemos tomar en un equipo. No, no, Andrea, no llegó. A ver, yo tenía el estilo rey en recreativa. Para mí es de recreativa. Tú tenías un MegaTex. Y el Mario Bros. también, porque te ibas a jugar una PlayChoice que tiene una doble pantalla y te jugabas a juegos de la NES. pero no. A ver, entre comillas, ¿eh? Vale. O sea, estaba en MegaTex, pero es el de Mega Drive, lo único que estaba ahí para usarlo como en ella. Exacto, exacto, como los de PlayChoice, que no son cartuchos de NES, son otra forma, pero son los juegos de NES. O sea, no salió para recreativa, digamos. Pero mira, eso también tiene su parte de encanto, porque ya te digo, solo salió para las consolas de Sega, de joder, y era un aliciente también para el jugador de aquello, porque no lo viste allí y también era algo que llamaba mucho la atención, porque normalmente muchos de los juegos, sobre todo, de ese género y famosos, venían, venían, eran conversiones. Sí, además estaban... De tanta calidad, fue algo, tío, de acuerdo, yo de eso lo asemejo como la sorpresa que me dio a mí Eternal Champions, cuando apareció un juego que dices tú, hostia, este nunca, ¿cómo no pudo haber existido en recreativa? Si es que dices, joder, si es algo tan bueno que te salga en una consola, para mí, para mí es de agradecer. Y aparte que entraron, estos bits de nave, entraron en aquella guerra también entre Sega y Nintendo, Sega tenía Streets of Rage, Nintendo se hizo con la exclusiva parcial de Final Fight, y cada uno en Mega Drive o Super Nintendo teníamos un otro. Pero fíjate, y que por cierto, yo voy a dejar una pregunta aquí y luego la vamos a responder. Yo voy a dejar una pregunta aquí para que la gente se devane los esos, habrá que lo resuelva fácilmente y luego lo reservaremos. Hubo un sistema en la época que tuvo al mismo tiempo en su catálogo Streets of Rage, y Final Fight. Yo voy a dejar a la gente que lo piense y luego al final del programa resolveremos. Bueno, yo ya te dije que... Sí, tú ya lo sabes. Yo sé que vosotros lo sabéis. Los oyentes de Sega Rage son inteligentes y con deducirlo no hace falta ni saber que los dos en qué sistema salieron. Les voy a dejar una pista aquí. No den pistas. Una, una pequeña pista. No hace falta saber que la gente... No, no. No deja que la gente lo piense. Sí es fácil. No dejamos ahí a modo de juego para que la gente... Pues lo que te quería decir lo que te quería decir de esto es verdad que rivalizó como bien dices cuando cuando Super Nintendo saca Final Fight y fíjate para mí que debería ser digamos oye teniendo este juegazo ya ahí puesto que te dan ¿no? Sí. Podrías haberlo exprimido mucho más o haber sacado mucho más porque yo lo veo el Streak of Rage un juego superior a el de Mega Drive a Final Fight de Super Nintendo. El problema de Streak of Rage son los tres sabemos cuáles. Sí. Después del 3 el que tenía el que tenía Master System con su Sweet'em Up. No, el problema con Streak of Rage es que después del 3 las fuerzas universales conspiraron y nunca más tuvimos un 4. Es una historia. Ah, dices el problema de Streak of Rage es que dices el problema de Final Fight. No, no. Yo te digo el de Streak of Rage porque es una cosa muy rara. SEGA ha intentado varias veces volver a traer Streak of Rage hacer una cuarta parte hasta nuestros días prácticamente porque cada dos por tres hay algún de Streak of Rage cancelado actual. Cada equis tiempo sale un proyecto mira, estaban haciendo Streak of Rage y lo han cancelado. Es como que ha quedado maldita la saga, ¿no? El último Streak of Rage fue el 3 si bien como hablábamos antes de Dynamiteka que es de Star Arcade también que estaba para Arcade y para Saturn era una especie de sucesor espiritual de Streak of Rage que estaba basado aquí en Occidente estaba basado en la licencia de Juga de Cristal la película con Cristal pero en aquel entonces llegó un acuerdo con Core para que le hiciera Streak of Rage 4 ¿vale? Ese juego Core empezó a hacerlo recordemos los creadores de Tomb Raider o sea no eran cuatro desconocidos y cuando el juego ya estaba muy avanzado a la gente de Core estamos hablando de la época de las Atulia a la gente de Core pues le le vino la idea de sacarlo también en Playstation y dijo Sega no pobre ¿podéis sacar una de nuestras exclusivas en en vuestra consola? no puede ser y la respuesta de Core fue cancelar el quitar la licencia de Streak of Rage y sacar el juego suelto como en el nombre de Fighting In Force que se supone que además iba a salir de Saturn en Playstation y la primera versión de Saturn no pudo llegar a salir a la venta a pesar de estar terminada parece que Sega se puso tonta y no se viste de eso no es cierto modos lógicos estuvieron a punto de hacerse la pirula exactamente la verdad que la jugarreta de Core fue fina pero es como que el como el principio de esta maldición sobre las sagas Tisor Rage no sé pues yo le sé me alegro que haya pasado porque estuve viendo vídeos no jugué a ello la verdad no lo jugué ¿A Freddy Force? sí pero estuve viendo los vídeos y mira la verdad que casi tú el juego lo juegas y dices es un Stisor Rage ahí no hay ninguna duda o sea el estilo de los personajes los escenarios los objetos que coge esto quitando la música porque es diferente el juego es un Stisor Rage pero bueno también es como tú dices hay gente que no lo considera a la altura de Stisor Rage no es que lo que vi habría que jugarlo claro porque es que esto no puedes hablar yo soy el primer objetivo que no debes hablar sin jugar al juego pero yo sí lo he jugado entero y la tea también se lo jugó conmigo de y está bastante bien como juego de la época de Viterame está bastante bien que a lo mejor no es lo que habría que esperar de un Stisor Rage porque bueno puede yo no sé es que tengo expectativas muy altas con Stisor Rage por eso a lo mejor así que hasta me alegro que no lo saquen mira ya veis no sé yo casi veo más Stisor Rage 4 en el Lighthouse Arcade en el Dynamite Deckard porque es heredero espiritual que luego tuvo también secuela con que aquí se llamó Dynamic Top para Dreamcast pero bueno yo lo veo ahí ahí pero es eso es el principio de esta especie de maldición que que atenaza la saga Stisor Rage y que incluso afecta a fan games de Stisor Rage como el Stisor Rage Remake que después de tener el permiso de SEGA para hacerlo cuando ya lo terminaron este grupo de fans de Bomber Games pues llegó SEGA y dijo no eso lo escondéis ahí debajo de la alfombra como si no hubiera asistido porque no os va a quitar ventas de nuestras predicciones de nuestras y las que pasamos a móviles sí bueno o de las versiones emuladas que estaban sacando entonces de hecho se supone que el motivo por el que SEGA salió con estas es porque entonces estaban haciendo ellos su propio remake de Stisor Rage eso se dice eso se rumorea yo me lo creo de hecho es que lo que te digo y después lo han intentado más veces y antes también o sea SEGA está continuamente intentando volver a hacer Stisor Rage y por H o por B siempre acaba cancelado o sea yo creo que no hay una saga con un juego mayor cantidad de juegos cancelados que Stisor Rage tiene esa esa especie de maldición a lo mejor algún día vuelve pero por el momento está ahí en el limbo mucho lo dudo igual no vuelve ni SEGA bueno ya no va a aparecer ni en ferias importantes con lo cual ya dices va pero eso eso es otra historia si eso es otro programa eso daría para otro programa aparte y bueno hoy en día beaten ups clásicos tenemos por ejemplo el caso de Double Dragon es así el más reciente que se me ocurre pero de la vieja escuela que hayan vuelto hoy en día aquí en los más recientes Andrea está más fuerte ¿verdad? si yo de hecho investigo juegos más actuales porque me gusta el género y aunque no hay ningún juego de los que digamos hoy triple A directamente que sea un beaten up puro si que hay muchos que son hack and slash pero como ya he comentado antes me parece que el hack and slash es algo así como el hijo pequeño la evolución del beaten up porque toma las bases del beaten up y lo adereza con más cosas para campearlo básicamente de género y hacer una evolución dejando de lado los beaten up en sí hablando antes de que pases a eso ahí se me ha ocurrido un eslabón perdido me ha recordado un eslabón perdido que es Mortal Kombat Sonic Box que es una especie de mezcla entre beaten up de la vieja usancia hasta con cooperativo y de lo que es hoy en día un hack and slash si alguien quiere ver esa especie de eslabón perdido yo le recomiendo ese juego si siempre se dijo de ese juego que son vida de edad debe ser que bueno de aquella tampoco existía el concepto a lo mejor quizás de hack and slash sí pero también tiene plataformeo y cosas propias del hack and slash por eso te digo que está entre entre una cosa y otra es como un eslabón perdido si de hecho como eslabón perdido también es uno de los juegos que iba a hablar de él que es el Thor de Nintendo 3DS que a pesar de ser un juego de licencia está aceptable está bien está entretenido y es eso es un beat and up pero tiene toquecillos de hack and slash tiene exploración plataformas y tal pero casi más tirando a beat and up en 3D eso sí que a que a hack and slash puro por eso medio lo considero beat and up por eso sin embargo lo que lo que iba a comentar a día de hoy es difícil encontrar un beat and up puro básicamente porque han pasado de moda sí que hay jueguecitos que intentan parecer retro o que resucitan franquicias antiguas que sí que tiran por ese género y también muchos juegos de licencia de películas de superhéroes y tal que también tiran a ese género porque porque supongo que porque es fácil porque es algo que está bastante estudiado hay muchos referentes en el género y es fácil copiar lo bueno por así decirlo pero sí sí a día de hoy quieres jugar un beat and up puro y no te digo que vaya a ser tan bueno como los clásicos del género pero son actuales y para echar ratos también hay bastante juegos en la actualidad sobre todo es un juego de licencia como por ejemplo el Tine Brutal Ninja Tartar de las Tortugas Ninja de 3DS el Danger of the Ud al peligro de los mocos o no así yo nada más que lo he visto en inglés por ahí que sí es un beat and up puro y duro en 3D pero un beat and up de los de toda la vida pero es que entonces estaban puro y duro los beat and up no eran en 3D pero es que es 3D lo que es gráfico después la jugabilidad con polígota se juegan como los de antes pero con polígota exactamente es un brawler es como el remake que había por ahí también sí estaba entendiendo los entornos digamos no no bueno en entornos hay algunas partes en las que vas también con la cámara en tercera persona pero básicamente la mayoría del juego es scroll lateral aunque haya una fase concreta en la que cambie la cámara entonces si lo que es 3D son los polígonos sí pues eso solo cambia de strikes a polígonos no pasa nada bien 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 entonces hay que hay que apuntarse a esos ¿eh? sí de hecho también esta bueno este sí que es más conocido el Skull Big Green versus The World que se intenta aposta de parecer un beat and up más antiguo con gráfico pixel art y tal de eso ya es que es queriendo vamos lo hacen queriendo así y es más conocido también está el Power Rangers Super Mega Force de Nintendo 3DS que ese sí que es muy 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 similar a los clásicos de hecho se parece bastante al Power Rangers de movie de Mega Drive solo que obviamente con polígonos en vez de con Sprite y con los Power Rangers actuales en vez de con los Magic Morphin Power Rangers de nuestra infancia pero bueno también está simpático está entretenido Castle Crashers que sí es bastante conocido que ese sí que es con personajes 2D no es en 3D y es un beat'n'up Brawler de Spider-Man 3D de Nintendo DS también se podría considerar como un beat'n'up aunque es un beat'n'up sí pero tiene cosillas también como de juego de acción es como una mezcla entre un beat'n'up lateral como los que hemos hablado como Panther Beast por ejemplo con cositas también como de juego de acción en donde con plan Shinobi una cosa así y bueno también podíamos hablar de Code of Princess que la verdad es que se podría considerar beat'n'up porque vas andando en un escro lateral dando hostias solo que tiene toquecitos de RPG bueno los enemigos tienen una barra de vida con puntos de vida puntos de magia y ya digamos que es una mezcla entre entre beat'n'up y y RPG pero vamos eso tampoco es nuevo en el género el Guardian Heroes también es así y el River City Ransom también tiene cositas de RPG que ese sí que es un beat'n'up antiguo reconocido así que aunque sea un mezcla de género también para los que a día de hoy estén hambrientos por jugar un beat'n'up y que los hack ya se le hayan quedado pequeños o simplemente no le interesen tienen estos juegos que oyen la mayoría son juegos de licencia barato que te lo vas a encontrar las cestas de segunda mano a 10 euros así que por echarle un ojo no es mala cosa hoy en día hoy en día cuando se tiene que hacer un juego de una película o de alguna licencia o algo los propios programadores que dicen pues bueno que hacemos le metemos algo interesante algo que pueda atraer a los jugadores más habituales y aprovechan y recurren a géneros perdidos como este como el de los beat'n'up que a mi me parece buena idea muchas veces te vas al game o cualquier cosa vas mirando los juegos de segunda mano y coges uno de estos y dices esto será malito y le das la vuelta y dices si es un beat'n'up y te lo llevas por eso bueno es una forma de que sobreviva a cierto modo el género y acabó muchos de los beat'n'up de la época también estaban basados en licencias como hemos dicho antes de los simpson las tortugas ninja de sailor moon también hay también con power rangers claro realmente no hay que abrir un poco los ojos es algo que no se suele decir pero es cierto y es que tenemos que abrir un poquito los ojos y mirar más allá ya no solo en el retro sino en general como jugones y no cegarnos por los nombres de los juegos o lo que parezca a primera vista no juzgar los libros por su portada yo creo que eso es bastante importante porque hay muchos juegos que quizás no sean el juegazo del siglo pero son afectables son divertidos o incluso podrían considerar que están bastante bien y que se verán totalmente de lado porque son de franquicias que no llaman la atención o franquicias de películas o algo así es que está esa mala costumbre de decir pues esto está basado en una franquicia en una película es malo yo la verdad que no sé de dónde viene eso si ha habido muchos juegos más o menos películas malos yo te lo puedo explicar si no hace falta si lo sé ¿dónde vienen? de que los productores de las compañías que quieren aprovechar el tirón de ese juego te lo hacen pronto, rápido claro, pero lo que te digo también hay muchos buenos vale que hay muchos malos que están basados en películas pero bueno antes hablaba del Batman Returns de Super Nintendo que es de mismo género no, no hay muchos buenos bueno pues está basado en una película pues lo habrán hecho barato en plan no, no es un jugador no te puede y cotizadillo a día de hoy por ejemplo sí, dímelo a mí ¿qué le echar al guante? yo, yo yo lo tengo pues déjamelo ya te digo que esa idea viene por eso porque sí que hay muchos que se hicieron mal directamente rápido para decir ¿qué más da? si con que lleve el título de la película vende si es que vamos a ver ¿qué cojones? vamos al primero que yo creo que si no es el primero es de los primeros de la historia en llevar el E.T. el E.T. de Atari este mismo dijo en total con que lleve lo E.T. va a vender y vendió pero que no se puede uno fiar de ello no, no, no vamos a ver como una norma general se puede tomar claro que a lo mejor luego nos llevamos una sorpresa y dice si es otro juego de una película será malo ¿no? a lo mejor te llevas una buena sorpresa y tanto para el retro como para lo de ahora sí, sí exacto es difícil que un juego de licencia sea un juego de los que marquen historia aunque algunos hay pero normalmente son bastante entretenidos y están bien depende también de tu gusto y tal por ejemplo con este como en el caso de los bitenapps te gustan los bitenapps o el día de hoy es muy difícil encontrar bitenapps pues mira están estos que son un soplo de aire fresco también o las plataformas en 2D por ejemplo o en 3D que también están últimamente en capa caída te van a juegos así de licencias y oye te encuentras jueguecitos que están bien sí bueno y volviendo con los bitenapps ¿queda alguno más moderno que se nos haya escapado por ahí? hombre a ver hay muchos así yo quiero destacar concretamente uno de las tortugas nichas que salió para Game Boy Advance basado en la película de la película esta serie ya no está moderno bueno ya podríamos considerar los retos pero quizá todavía lo puedas encontrar en alguna tienda hombre yo quiero recomendar el Final Fight que salió para para Game Boy Advance estamos a lo mismo ya y estamos hablando de Final Fight y eso sí sí eso ya es un poco retro en realidad bueno yo ya moderno no sé igual considero la DS y ya empieza a ser también a tener sus añitos pero bueno eso sí que lo veo más moderno es que para mí la Game Boy Advance salió será como este haciendo vieja no hombre es que ya sabes casi porque lo cambio y porque veo retro algunas cosas y luego por ejemplo igual son cosas como por ejemplo la Playstation 1 que yo la veo como moderna porque no sé yo era más mayor de aquella y luego puede ser de la misma época que Game Boy Advance por ejemplo pero no sé como tiene el formato cartucho yo eso sí que ya lo veo retro ya lo veis y las tarjetas ahora las portátiles las veo más modernas yo para eso yo para eso tengo una norma y no me la suelo saltar y me funciona muy bien que es a partir de 10 años coño tío te asustas te llevas más de un susto porque muchas veces llegas y dices los primeros no play dos no no bueno los primeros juegos pues acepto y los segundos también si es retro ya los juegos de 2005 son retro te lo cuesta los primeros juegos de la Xbox 360 ya son retro por esa regla esto tenemos que hacer un podcast entero solo de esto si si para mi la play 1 no es retro yo era bastante mayor y no pasó tanto tiempo así que no 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 es que la vida pasa muy rápido y no lo hacemos tiempo muchos años que en 10 años crece una persona pasa de niño a adulto que 2005 pasa de niño a adulto si tiene 10 años pero si tiene 10 años no pasa de niño a adulto hombre claro pero que 2005 queda ya muy lejos queda ya muy lejos bueno yo yo me sitúo la barrera retro ahí y me funciona no tío por lo menos tres consolas para atrás tres generaciones esto te digo que tenemos que hacer un podcast específicamente de esto pero tú mismo interiormente siempre vas a decir venga no si ese juego es de hace dos días pero no te tienes que tener solo en cuenta a ti tienes que tener en cuenta a más gente y hay muchos que ya lo jugaron de pequeños y hoy en día ya lo consideran de su infancia de retro hay que establecer una norma venga vale vale play 1 lo acepto pero play 2 venga inconcebible los primeros juegos sí no play 2 en general no play 2 en general play 1 play 1 venga vamos a considerarlo ya como un sistema bastante antiguo no todo play 2 pero los primeros juegos de play 2 joder y los segundos no hasta 2005 que mayor soy tío es que eso le preguntas a él y a él le parecería retro claro que consideras retro y te ladrincas sí y lo es ya lo es tenemos que hacer un día un programa solo de esto play 1 tenemos que hacer un día un programa solo de esto sí el próximo programa es de este tema porque volvámonos a los no nos desviemos no nos desviemos a ver se nos va bueno quedaba alguno más moderno en la recámara iba a decir esa de que voy a fan pero me ha dicho que no así que no bueno dilo 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 que aunque no sea moderno también el retro el podcast al fin y al cabo ¿cuál es? el de las tortugas ninja que está basado en la película de 2003 estas películas que hicieron y tal el que voy a fan es un beat and up pero purísimo y además se parece bastante al tortugas ninja arcade de konami y está muy muy lindo bueno pues ahí tenéis también el final fight 1 que está bastante mejor que el de super nintendo por ejemplo y lo tenéis ahí también y eso sí que también es un beat and up puro y duro porque es el final fight pero bien hecho no como el de super nintendo estaba yo pensando en posibles beat and up que podrían haberse hecho en su época os imagináis por ejemplo uno de los cazafantasmas hubiéramos así en plan en plan usando aquella placa de konami de cuatro jugadores bueno y en plan todos estamos pensando yo lo ubico el cazafantasmas el alien storm claro es que de hecho el alien storm los protagonistas se llaman alien buster ves o sea que también hace habría estado bien claro ellos usan armas usan como rayos de energía también bueno pues imaginaos un un beat and up de los cazafantasmas a la vieja usanza de aquella época yo aprovechando este podcast quiero manifestar mi desconformidad mi malestar con con los cerdos de Capcom que no pusieron o sea que no convirtieron el Cadillacan dinosaurios para para ningún sistema de la época porque ni reciente tampoco si bueno vamos o sea que no convirtieron el Cadillacan dinosaurios que cojones no lo llamaron a una plataforma cuando era uno de mis favoritos de todos los tiempos de Punisher se le hicieron que le salió en Megadrive podían haberlo hecho en Megadrive pero vamos a ver este juego no lo entiendo porque no quisieron hacerlo la verdad que o que pasaría a mí eso me pasó con el de los Simpsons yo te comprendo porque a mí eso me pasó con el de los Simpsons pero bueno el de los Simpsons por suerte Konami lo reeditó hace unos años en consolas modernas pero el Cadillacan dinosaurios te comprendo perfectamente y también me fastidia que sigáis perdidos en el Jimbo ya que hablamos de juegos perdidos en el Jimbo nos estamos olvidando de uno muy importante el Golden Axe de Revenge pero es Golden Axe que querías comentarlo es Golden Axe pero eso no vamos a hablar de Golden Axe y nos hemos dejado ese y es eso el tipo de juegos bueno y ese sí que porque Cadillacan no sostiene la excusa de la licencia no es que tenemos que comprar la licencia otra vez pero ahí no o sea que si alguien de Sega nos está oyendo por favor el rebecho de Vader necesita más amor perdieron el código tú no sabes por qué lo que pasó con eso excusas no es excusa que los DM2 sega sega perdió los códigos fuente de muchísimos jugos altra de entre ellos ese y el Sega Sonic también da igual si en aquella época pero da igual coger la ROM llamas a los DM2 te hacen un emulador poco nudo y a la cual es lo que tienen que hacer que no pueden ser que algunos se quedan perdidos en el limbo eso no es una lástima que algunos si hubiéramos sobre todo los amantes de las consolas no haberlo tenido allí solo en los salones era algo que me daba mucha rabia porque aunque fueran capadas ilimitadas luego te meterías con ellos y dirías joder qué mierda hicieron para eso que no hagan nada pero no qué cojones que lo hagan que lo hagan que siempre lo podrás criticar pero tener y jugarlo pues eso y sobre todo ahora bueno no tanto con tantos emuladores y tantas historias pues ya ves pero de aquella sí que era muy agradable tener el juego al que echamos los cinco duros tenerlo en casa que fuera de ya repito de una manera muy limitada una que no habría matado yo por el de los simpson en su día aunque hubiera sido limitado sí sí yo claro yo obviamente pues muchos otros sí que nos llegaron yo te digo que sobre todo yo solamente jode ese porque mis cuatro mitten up favoritos con diferencia sobre los demás son golden age final fight streak of race y cadela candelas audio hay que matizar para que de las de eso de que cadelas and dinosaur no llegó a consola a dinosaur no llegó a consola si llegó pero no el juego que tú hablas porque se va a poner la gente a buscar y va a decir cadelas and dinosaur para consola y les va a salir el de mega cd ya el de mega cd pero es otro juego diferente de hecho este con un coche sí sí no es el juego del arcade no tiene nada que ver podía haberlo hecho viendo el final fight de mega cd podían haberlo hecho y pues claro que sí hombre vamos a ver el caderno de los aeros era más potente era posterior pero viendo claro viendo lo que hicieron con el final fight si está de punis en el mega drive y usa la misma placa habría sido alucinante es que hay que reconocerle méritos porque el caderno de los aeros tiene varias cosas que me impactaron mucho con respecto a otros a otros beat em up de la época y es que por ejemplo tenía cosas muy muy buenas como los dinosaurios parte de los enemigos estaban aquí pero los dinosaurios si tú los cabreabas o los despertaban no era otro enemigo para ti no no el dinosaurio no distinguía entre enemigo y tú él cogía y atacaba todo lo que se movía como debería ser lo típico había sido que te fuera por ti excepto si estaban amaestrados por los malos había raptores por los malos y les atacaban para que te atacaran y tú los dejabas ya le quitabas la confusión y se iban huían sí 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 exacto pero los que los que estaban por ahí salvajes cogían y iban y iban a por el que pillara por delante se lo llevaban y era una cosa muy muy buena la verdad que un puntazo eso fue de lo que más me llamó la atención de ese juego ese juego es muy 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 bueno y además que encima dejaba jugar a 3 así no tengo no tenía ni idea mira sí sí hay versiones del arcade para 2 y para 3 hostia pues eso sí que no lo sabía yo de hecho el que jugaba en su día era el D3 pero qué bueno qué bueno qué bueno pues mira otra cosa más otra ventaja está muy bien sí bueno ya vamos llegando a la hora del programa y creo que va siendo hora de despedirse porque si no la gente se nos va a aburrir así que alguna última cosilla que queráis decir Luis pues la verdad que no yo ya veis que en ese tiempo pues podemos decir y repasarlos que se nos vienen un poco a la mente ahí quedan muchos y muy buenos por decir pero bueno básicamente los potentes potentes están nombrados recomiendo a toda la gente que como siempre hago que no haya jugado a este género que juegue a ellos que no busque jugar a los fancas en las que es la evolución de ellos no no qué cojones que juegue a ellos que busque estos ya sea en emulador o en consola porque es un género es que lo dijo Rakar no te vas a aburrir nunca o sea tú empiezas y ya tienes a uno luego dos tres para meterles de hostias o sea y cuando desaparecen esos tres hay otros tres no hay tiempo para aburrirse es muy entretenido muy entretenido este género y muy adictivo es muy fácil y suelen ser dos botones salto y golpeo la combinación de ambos para hacer un golpe especial o un tercero que es el que haces el golpe especial o la magia o etcétera así que muy fácil todo el mundo es echar una partida y ya sabe jugar y muy adictivo recomiendo este género y tiene que haber tiene que haber una fase de ascensor sí hombre sobre todo en los de los macarrillas en los de los macarras estos de pandilleros sí sí es importante que haya el típico ascensor en movimiento que te caen no sé de dónde la gente se tira desde quintos pisos y caen en el ascensor o montacargas o sea ascensor o montacargas y entonces sí sí lo que mola tirarlos para abajo o qué sí sí claro claro y algunos jefes lo que fastidia cuando te tiran en ellos claro no no pero en los jodidos cuando te encuentras jefes finales en los ascensores esos son los peores porque hostia y te tiran no no está está muy divertido este género lo recomiendo vamos 100% garantizado yo para terminar sí que no se embosque la gente si nos hemos dejado fuera algunos juegos porque es un género amplísimo y hay también algunos juegos que estarían medianamente emparentados con el género pero que hemos dejado fuera Dede porque ya se alejan a lo mejor demasiado cosas como comic store que sí es un beat em up pero ya es como otra cosa ya eso nos hemos dejado aparte pero que nosotros nos acordamos de ellos y reitero las palabras de Lich al que le guste sobre todo los modos cooperativos jugar con otra persona que pruebe este género que le va a gustar y una última cosa antes de terminar antes de que se os olvide la respuesta a la pregunta que hacía yo antes sobre la de en qué sistema tuvo en su catálogo al mismo tiempo tanto a Streets of Rage como a Final Fight que no hubo nadie diga no, no, eso no existe pero le diga a every day fácil como decía Luis antes pero bueno puede cometerse el error de no que en qué sistema estaban estas dos famosas sagas de beat em up a la vez en la época pues nada menos que el Mega CD porque teníamos el Final Fight especialmente adaptado para este sistema y luego teníamos el Streets of Rage que venía en el Sega Classic que se ha acá de la colección con las voces mejoradas y demás así que ahí coincidieron estas dos sagas de beat em up y bueno yo tampoco tengo mucho más que añadir aparte de vosotros aunque no estoy cayendo que a mí se me olvida decir por eso a mi favor pero da igual no voy a aburrir ahora con esto y bueno ya llegamos al final del programa esperemos que os haya gustado este episodio especial retro centrado en beat em up más adelante haremos sobre otros géneros o como hemos comentado antes sobre hasta qué punto algo es retro que ha habido bastante polémica en mitad del podcast con el Seba eso siempre ha habido una polémica sí y bueno espero que os haya gustado yo soy Andrea Gil me despido de vosotros y antes de irme deciros que esta musiquita de cabecera que habéis oído es Gamers Lifestyle compuesto por Franiku y ahora os dejaré un pequeño temita musical para que disfrutéis de los últimos minutos del podcast concretamente os dejaré con el tema principal de Battletons and Doble Dragon para Super Nintendo espero que os guste y nos vemos en el próximo programa hasta luego chao hasta luego de Battletons de Battletons Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.